La parrilla de 2025 a estas alturas está prácticamente cerrada, pero quedan dos equipos donde aún hay incógnitas. Uno es RB y el otro es el que nos ocupa en este vídeo, Audi. Pero Fons, todavía no es Audi, todavía es el equipo Sauber, ya, pero estoy harto de decir todos los vídeos, cada vez que hablo de este equipo, Sauber la futura Audi. Pero además es importante hacerlo porque cada vez que hablemos de Sauber es importante recalcar que este proyecto en principio va a ser bastante ambicioso con la entrada de Audi en 2026. Y ahora no puede tener peor pinta. Por eso es tan preocupante la situación de Sauber. Sauber, como equipo independiente, ha tenido coches malos durante su trayectoria en Fórmula 1. Pero ahora, para la marca Audi, es muy preocupante que el coche que van a heredar, el coche sobre el que van a trabajar, sea el peor de la parrilla. Sus cero puntos en este momento lo avalan por bastante. Pero aún así, al ser un equipo que está en Fórmula 1, no deja de tener bastantes candidatos para poder ocupar ese coche. Y aunque seguramente haya pilotos a los que no han podido convencer, el caso de Carlos Sainz es el más evidente. Todos dábamos por hecho que algún tipo de acuerdo podía existir entre Sauber y Carlos Sainz. Pero finalmente Carlos Sainz ha apostado por Williams. Lo cual creo que en parte significa que este proyecto no está siendo capaz de enamorar a los pilotos que deberían enamorar. Porque sí que consiguieron a Nico Hülkenberg, piloto veterano con bastante solera, pero que estaba en Haas y cualquier oferta que le llegara iba a ser mejor. Pero no convencer a un piloto como Carlos Sainz creo que es un síntoma de debilidad por parte de la futura marca alemana, actual marca suiza. De no ser capaz de convencer a pilotos de los buenos de la parrilla. Al final Carlos Sainz todos le metemos en la parte buena de la parrilla. La parte con proyección aún, Carlos Sainz. Pero aún así tienen una serie de pilotos, una serie de nombres con los cuales pueden completar una dupla. Bastante útil aún así al lado de Nico Hülkenberg. Y el propio Mattia Binotto en este artículo de Motorsport, una web tremenda por cierto, no sé si ya la conocéis. Ha dicho que no quiere esperar mucho a hacer el anuncio. Y luego ha hecho esta dicotomía. Aquí está la dicotomía de sobre qué va a apostarse a Uber. Porque antes de saber a qué piloto van a fichar, tienen que aclarar qué perfil de piloto van a fichar. Y hay dos muy destacados. El piloto con experiencia a corto plazo para el desarrollo de los coches de 2026, que puede ser bastante útil. O las jóvenes promesas, lo decía por aquí. Nos descartamos por la experiencia o por otra cosa, se pregunta el italiano. Este es un proyecto que mira un objetivo a largo plazo, así que la pregunta es, ¿qué es lo mejor para nosotros ahora hasta la meta final? Entonces hay dos rangos de pilotos, en el cual hay varios nombres, por los cuales va a apostar Audi. Estarían los jóvenes pilotos, entre los cuales yo metería, yo y el propio Mattia Binotto, a Liam Lawson. Aunque yo creo que está hecho lo de Liam Lawson con RB para el año que viene. Teo Pulcher o Gabriel Bortoleto, ¿vale? Teo Pulcher es el actual tercer piloto del equipo Sauber, campeón de Fórmula 2, pero sin oportunidad aún en Fórmula 1. Ha estado corriendo en Indicar, si no me equivoco, este año. Y Gabriel Bortoleto, que viene de ser campeón de Fórmula 3 y que está haciendo una muy buena temporada en Fórmula 2. Es piloto de McLaren, ¿vale? El brasileño. No sé hasta qué punto, entre estos tres nombres, se podría añadir el que hemos comentado últimamente. El de Franco Colapinto, que ha tenido la oportunidad y está teniendo la oportunidad de disfrutar nueve carreras en Fórmula 1. Y ese tipo de oportunidades, a veces, le sirven a los pilotos para encontrar huecos en la parrilla. Le sirvió a Debris, con su carrera en Monza en 2022. Y le ha servido a más pilotos, ¿vale? Hacer una sola carrera, Oliverman, este mismo año, en Ferrari. Lo hizo tan bien en esa carrera, que creo que si Haas tenía ganas de subir los coches, esa carrera le convenció para hacerlo, ¿vale? Y viene muy bien a veces tener un escaparate como la Fórmula 1 para lucirte. Entonces, entre los jóvenes pilotos estarían estos cuatro nombres, diría yo, ¿vale? Liam Lawson, Theo Pulcher, Gabriel Bortoleto. Y yo voy a meter a Franco Colapinto, porque insisto, creo que si terminas a Uber buscando un piloto joven, alguien que está en Fórmula 1 y que puede hacerlo bien, no lo sabemos todavía, es una pequeña incógnita. Monza para mí lo hizo bastante bien para ser su debut. Puede ser una opción, sin duda. Y luego estaría el perfil de piloto veterano. En la plantilla tienen al propio Valtteri Bottas. No nos olvidemos, un piloto que, si bien no es uno de los mejores de la parrilla, tampoco es tan malo como su coche le está haciendo parecer esta temporada. Hay que ser justos con Valtteri Bottas. Yo he criticado mucho a Valtteri Bottas en el pasado, cuando estaba en Mercedes, por su falta de ambición, incluso de poder competir a Lewis Hamilton. Pero, claramente, Valtteri Bottas no es un piloto para llevar cero puntos en una temporada, si no fuera porque el coche no está acompañando ni un poquito. Pero, en este grupo de pilotos veteranos, yo metería, evidentemente, a Valtteri Bottas. Sigue siendo uno de los principales. Y, quizá, el otro único nombre que se me ocurre es el de Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo sí termina saliendo de RB, donde seguramente Vela termina saliendo, porque no tiene hueco ni en Red Bull. Y, seguramente, ya ha dicho Helmut Marco, que no van a mantener un perfil de Daniel Ricciardo un año más en el equipo B de Red Bull. O Valtteri Bottas. Creo que estarían entre estos dos nombres, entre Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo, principalmente. Si veis que no estoy contando con Wanjuzu, es porque creo que su etapa está totalmente terminada. A lo mejor me sorprende, ¿eh? Y resulta que es Wanjuzu el piloto que sigue en Sauber. Pero creo que su etapa está totalmente terminada. Y no creo que ahora, con la pasta de Audi, sea tan necesaria el perfil de Paydriver auténtico como es Wanjuzu. Me dará un poco de pena, no sé, pero creo que Wanjuzu ha pasado sin pena ni gloria por la categoría. Yo no le meto. A ver, le podemos incluir, desde luego, en este perfil. Rollo dentro de los veteranos, por decirlo entre comillas, ¿vale? No es viejo ni mucho menos Wanjuzu. Pero es un piloto con experiencia en el equipo. Podríamos meterle, si queréis, en este triplete. Pero yo no contaría con Wanjuzu, la verdad. Entonces, tenemos como jóvenes pilotos, Colapinto, Lawson, Bortoleto y Deburcher. Y como veteranos, Ricciardo y Botas. Yo creo que no hay más pilotos en la ecuación ahora mismo. Todo el mundo podemos terminar sorprendidos, ¿no? Y que terminen fichando a Vettel, ¿no? El nombre de Sebastián Vettel ha sonado. Le podíamos meter en este de pilotos veteranos. Pero yo creo que Vettel está fuera, por completo. Vettel lleva dos años fuera por completo de la Fórmula 1 y fuera por completo del Motorsport. Vettel no ha hecho nada en estos dos años. No ha estado compitiendo en nada. Ha hecho un par de eventos, creo. Ha cogido el Aston Martin. Me parece que lo ha cogido el año pasado en Silverstone, ¿pudo ser? Tengo ese recuerdo. No ha hecho nada de competición durante dos años. Y yo creo que en la Fórmula actual no te puedes permitir repescar un piloto que lleva dos años sin participar en nada. Porque va a ser más un lastre que otra cosa. Y además recordemos que Sebastián Vettel no se fue precisamente en su mejor momento de forma de la categoría. Es un caso muy diferente al de, por ejemplo, Fernando Alonso. Entonces, con todos estos nombres sobre la mesa y teniendo en cuenta sobre qué va a apostar el equipo Audi, yo me lo voy a jugar un poquito y voy a daros mi opinión sobre qué creo que van a fichar. Y el caso para decidirme sobre qué creo que van a hacer es analizar qué tienen ahora. Y Sauber ahora mismo tiene para 2025 a Nico Hülkenberg. Un piloto veterano, un piloto... No lo voy a mirar, pero me lo voy a jugar. 36 años creo que tienen Nico Hülkenberg. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a DitaConFons. Vamos a comprobar en directo si Nico Hülkenberg tiene 36 años. Estoy casi seguro de que sí. Nico Hülkenberg... ¡37, Nico! ¡37! ¡37! ¡Qué cerca, eh! ¡Qué cerca! Para haberme tirado el triple, ¡qué cerca! Vale, o sea, un piloto veterano con experiencia de Fórmula 1, que lo ha hecho muy bien. Collosamente no tiene ningún podio, pero nadie duda de la calidad de Nico Hülkenberg, que es un piloto que casi siempre ha tenido una máquina inferior a su talento. ¿Vale? Esto es algo evidente. Entonces, con Nico Hülkenberg, Audi ya tiene el perfil de piloto veterano que les puede ayudar a desarrollar el coche. Piloto veterano, además, alemán, que aporta ese valor a la marca, entiendo, ¿no? A la marca Audi, en tanto que alemana. Pues viene bien tener un piloto alemán. Por tanto, otra de las opciones, que se habla mucho, por ejemplo, y no le meto en esta quiniela, es Mick Schumacher. Mick Schumacher con Matías Binotto tenía muy buena relación. Pero a Mick Schumacher no le meto en este grupo de jóvenes pilotos que os he dicho antes, porque, sinceramente, creo que Mick Schumacher no salió bien de la Fórmula 1 y creo que sus dos años en Haas no refrendan la oportunidad de un tercero. Y teniendo los otros nombres que están entre los jóvenes pilotos, por muy buena relación que tenga Binotto con Mick Schumacher y por todas las cosas que decía Binotto de Mick Schumacher antes de debutar en Fórmula 1 sobre las ganas que tenía de subir la Ferrari, me extrañaría que el nombre de Mick Schumacher fuera el tal. Pero podría ser, podría ser y podría ser una pareja de dos pilotos alemanes, uno joven y uno veterano. Solo que, si Sauber va a apostar por un piloto joven, tendría cierto sentido que apostará por Theo Pulcher. Entonces, antes de meterme en nombres y sobre quién creo que van a fichar, diría que van a apostar por un perfil joven. Ya tienes el perfil veterano con Nico Hulkenberg, lo tienes cubierto. Yo creo que Valtteri, Bottas y Ricciardo tienen menos opciones que los jóvenes. Y dentro de los jóvenes tenemos por orden a Liam Blowson, ya digo, creo que está hecho con RB, no creo que tenga ninguna opción. A Mick Schumacher, vamos a hablar de él, venga, por meterle. Lo que os decía, piloto, no lo hizo mal, no fue un desastre de piloto desde luego en Haas, pero yo creo que con el crédito un poco gastado. Ahora bien, sería su última oportunidad y el último clavo que le queda para estar en Fórmula 1, pero yo no le doy muchas opciones. Theo Pulcher debería ser la opción, ¿no? Siendo el piloto del equipo Sauber, el piloto de desarrollo de Sauber y al que has estado manteniendo en Fórmula 2 y apoyando y tal, tendría sentido que si tienes que apostar por un grupo joven, no busques en otros sitios, no busques en la cantera de Mercedes, en este caso, entre comillas, que es donde está Mick Schumacher, aunque bueno, viene de la Ferrari Driver Academy y tal, o busques en la de Williams con Franco Colapinto. No tendría mucho sentido, pero no sé si Sauber está para experimentos, no sé si Sauber para 2025 va a estar para darle una segunda oportunidad a Mick Schumacher cuando están muy necesitados de conseguir resultados y de conseguir un coche competitivo para que 2026 sea un año medianamente ilusionante para el equipo Audi. Y luego estaría Bortoleto, en nombre de Gabriel Bortoleto, que a mí me gusta mucho. Yo lo que he visto en Fórmula 3, lo que le vi y lo que le estoy viendo este año en Fórmula 2, a mí me gusta mucho Gabriel Bortoleto, me gusta muchísimo, me parece un pilotazo. Pero vuelvo a lo de antes, vas a buscar fuera lo que ya tienes dentro, porque Tio Pulcher, es cierto, ya él mismo lo dice, me hace gracia porque lo dice aquí en el artículo al final, por aquí, perdón, está por aquí la frase de Bortoleto, aquí al final, de Tio Pulcher, perdón, de Tio Pulcher. Tio Pulcher, lo único que no ha tenido es la oportunidad en Fórmula 1, como sí ha tenido con la pinta, ¿no? Y es lo que dice, lo dice lo mejor que puede en la pista. Seguro que hay quien dice que ganar el campeonato del tercer año en la Fórmula 2 no tiene buena pinta. A ver, esto lo decimos todos, este Pulcher, ganar el campeonato de Fórmula 2 en tu tercer año no es un buen síntoma, aunque lo ganaras con 20 años. Es verdad que subió muy joven este chaval, este chaval en Fórmula 3 tenía 16 años, era jovencísimo. Y ya se ha ganado de carrera más joven de esta categoría y en la Fórmula 3 y tal, tal, tal. No tengo que demostrar nada, solo necesito una oportunidad, eso es todo. Y un poco de razón tiene, quiero decir, al final, muchos buenos pilotos de Fórmula 2 nunca tienen la oportunidad de debutar en Fórmula 1 y nunca sabemos cómo de buenos pueden ser. Está Felipe Drugovic, por ejemplo, en la misma situación. Entonces, veremos qué hacen. Yo me la voy a jugar, ¿vale? Ya he dicho que en este vídeo me la voy a jugar un poquito. Que sé, voy a sacar la conclusión a la que creo que puede llegar Sauber. No creo que en este momento ni el propio Mati Avinoto tenga claro a quién fichar, pero si yo tuviera que apostar por alguien, creo, creo que van a apostar por Theo Pulcher. Creo. Yo creo que el ejemplo que ha hecho, por ejemplo, Alpine con Jack Dohan, de apostar por su piloto joven que llevaba un año fuera y tal, pero apostar por él, puede sentar precedente y creo que van a apostar por Theo Pulcher. Creo, ¿eh? Hablo de creencia pura, hablo de especulación. No tengo información. Pero tendría sentido que apostaran por un perfil joven teniendo ya a Nico Hülkenberg al lado y por el piloto que han estado formando. Yo creo que tendría algo de sentido. Si me preguntáis qué querría, hombre, yo por querer que vuelva a Betel, yo qué sé, molaría tener otra vez un tetracampeón del mundo en parrilla, pero vamos, que eso no va a pasar, entonces no lo incluyo. O también me gustaría que tuviera una oportunidad Franco Colapinto, la verdad, lo está haciendo muy bien, lo hizo muy bien en Monza y creo que lo va a seguir haciendo muy bien en las últimas carreras e igual hace temblar un poco las opciones de Theo Pulcher. Ya veremos. Yo lo que diría es que Sauber va a apostar por un piloto joven, ¿vale? En general por un piloto joven, ya os digo, entre Theo Pulcher, Liam Lawson, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Mick Sumater, no lo sé, me extrañaría. Pero en fin, tenéis la cajita de comentarios para que me digáis vosotros por quién va a apostar Audi. Tenéis un vídeo, por cierto mío, hilarante, a ver si me acuerdo de dejarlo en descripción, de hace 3-4 meses prediciendo la parrilla de 2025, ¿vale? Hay aciertos, hay errores. Fue justo cuando renovaron a Fernando Alonso con a Ston Martin y dije, vamos a hacer el vídeo ahora. O sea, lo ves ahora y guau. Hay cositas que han envejecido regular, no pasa nada, para eso están las predicciones, y cosas que dices, vaya ojo tienes, Fonso, la madre que te parió. En fin, suscríbete al canal, eso es importantísimo, suscríbete porque me ha dicho YouTube que si no me quitan el canal. Si estás viendo este vídeo y no te suscribes, que me lo quitan. Entonces tú estás viendo el vídeo sin suscribirte porque pensabas que da igual, pero me ha amenazado YouTube. O te suscribes o... ¿Me quitan el canal? Que te tienes que ir a ver otros claves de contenido de Fórmula 1 seguramente mejores que yo. Y nadie quiere eso, ¿no? No. Música